No te preocupes. Entonces, Mimir, ¿cómo capturaron a Garm en primer lugar? Fue obra de Tyr. Atrajo a la bestia a un lugar seguro y la mantuvo distraída préstandole su propio brazo para que lo masticara. Una vez que la bestia quedó encadenada y la puerta de Helheim se abrió, Garm le arrancó el brazo a modo de represalia. Pero a Tyr no le falta un brazo. Bueno, con el tiempo le volvió a crecer. Al fin y al cabo, es un dios muy habilidoso. ¿Ya ves? Como ese diálogo.